¿Qué show my friends de YouTube? ¿Cómo están? DJRef aquí otra vez y estamos en Las Vegas, Nevada. Vamos a ver el día de hoy a Cascade en el Hackesan. Estamos aquí hospedados en el Hard Rock Hotel y nos estamos preparando ahorita para empezar con el par. Tequilazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!